Aquellos ojos verdes Eterna sede de amor A hielos de caricias De besos y ternuras De todas las dulzuras Que sabían brindar Aquellos ojos verdes Serenos como un lago Cuja quieta es agua Un día me veré No saben las tristezas Que en mi alma han dejado Aquellos ojos verdes Que yo nunca pensaré No saben las tristezas Que en mi alma han dejado Aquellos ojos verdes Que yo nunca pensaré No saben las tristezas Que en mi alma han dejado Aquellos ojos verdes Que yo nunca besaré Aquellos ojos verdes Se hayan Reed Encontrarme El Señor Gracias. 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 Gracias.